La firmeza de la sintesi absolutoria es un paso muy importante en esta lucha que llevo con el tema de las represalias, de mis represalias, porque significa que se está ganando este pulso en particular que estoy manteniendo con el presidente del TSJ, de Castilla-La Mancha Vicente Rouco. Se está ganando este pulso en este asunto concreto porque él se permitió el lujo, en esta denuncia, se permitió el lujo de decir en la testifical, en medio del juicio, que yo padecía alucinaciones y yo he mantenido desde siempre que este individuo es un psicópata, un absoluto psicópata y que además era la X de la corrupción en Talavera de la Reina. El desistimiento de la fiscalía, por eso se ha declarado firme la sentencia absolutoria, porque la fiscalía ha desistido del recurso de casación, el desistimiento de la fiscalía del Supremo sobre este recurso de casación preparado en Toledo, lo que significa es que me están dando la razón a mí, que este pulso lo he ganado yo frente a Rouco y desde luego es un paso más en la lucha contra las represalias. Entiendo que ha tenido muchísimo que ver el hecho de que la directiva europea de protección de denunciantes de corrupción, que entró en vigor hace dos años pero que ya es de directa aplicación desde el 17 de diciembre pasado, pues tiene mucho que ver con todo esto. ¡Gracias!